Para el cierre de la Exposición Internacional de Moda Infantil y Juvenil, EIMI 2013, el Programa de Diseño de Modas de las Unidades Tecnológicas de Santander presentó la colección Alegría, una serie de prendas inspiradas en los colores y vestuarios del Circo del Sol. Me parece que es una oportunidad fantástica para poder mostrar al mundo básicamente qué es lo que están desarrollando los estudiantes y el potencial de creatividad que tiene precisamente una entidad de estas características. Parte de nuestro compromiso ético, social, académico, estamos formando jóvenes creadores, nuevos talentos, innovando, ¿cierto? Durante la feria desarrollada entre el 16 y 18 de julio en Semfer, empresarios nacionales de confecciones, calzado y accesorios e industrias extranjeras provenientes de 19 países de todo el mundo apreciaron las mejores creaciones de moda infantil de la región, entre estas la colección Alegría de los estudiantes de las UTS. Este es un gran aporte sobre todo con sentido social, partiendo del hecho que el vestir es una necesidad, entonces es grandioso, por esa razón los invito para que estudien, estudien diseño de modas con énfasis en patronaje industrial, próximamente tecnología en diseño y gestión de moda. Obtenga más información del programa de diseño de modas y otras tecnologías y carreras profesionales en www.uts.edu.co